Y recién llegado, recién llegado esta mañana, Heriberto, ¿cómo te va? Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, sí, acabo de llegar hoy día, ayer fueron las finales y todo fue muy rápido, ¿no? El regreso, la competencia y el regreso a Perú. Si necesitas desmentirme, hazlo. Como el recibimiento que debías tener de parte del Instituto Perón del Deporte, ahora sí. Sí, la verdad, me sorprendieron, ¿no? Ajá, muy bien. No esperaba un recibimiento ahí de parte de la federación y el IPD, pues muy feliz, fue todo muy bonito y pues nada, sorprendido, ¿no? Muy bien, te paría. Eso se debería repetir por todos. Sí, exactamente, eso es lo que quería decir. Primero saludar a Heriberto, eso tiene que repetirse, hay que sorprender más a nuestros deportistas. No se sorprender, ojalá que la próxima vez no sea sorpresa, sino que sea un protocolo ya, pero qué bueno que te han recibido como debe ser, Heriberto. Felicitaciones nuevamente, ¿qué significa este nuevo logro en tu carrera deportiva? Bueno, fue muy luchado, la verdad, estaba desde los Juegos Panamericanos, mejor dicho, Lima 2019, me quedé en semifinales, quedé quinto, tenía esas ganas de poder mejorar. En la disciplina de slalom olímpico, como que dije, ya, aquí le voy a dar todo y pues al final no se dio, quedé en semifinales y dije, no, en cross tengo que darlo todo ahí. Ahora, Heriberto, estamos viendo la partida de esto que fueron las semifinales y me apuntaba bien nuestro productor que tú te aguantas para la partida, ¿es así? ¿Eso fue parte de tu estrategia? Sí, bueno, esto fue una estrategia, primero fue, lo mejor que hice como estrategia es quedarme unos segundos ahí, ¿por qué? En el semifinal, todos venían, era como que a... Necesitados, surgidos. Era como que a sacar sangre ahí, era a matarse todo. Entonces, en esa pelea, yo esperé dos segundos, los tres saltaron y yo esperé dos segundos, me fui por arriba, los dos fueron a matarse y yo me fui por el costado y los dos eliminaron y yo automáticamente ya estaba en la final. El vivo, como se dice, le ganaste el vivo, es parte de la estrategia, ¿no? Todo, todo está aquí. La verdad que me funcionó muy bien, ya en la final yo sabía que no iba a pasar eso, pero esperé porque el de México también quería sacarme a mí, entonces ya esperé y pues se dio todo tal y como lo esperaba, ¿no? Y las condiciones, ¿no? Porque eso también tiene que ver con un deporte que juega mucho con la naturaleza, las condiciones del río, ahí en la competencia, ¿cómo encontraste esto para ti? La verdad, este fue una pista que se armó recién, con maquinaria y todo, la profundidad de las partes donde se tenía que girar eran muy bajas, tenía bastante sedimento, entonces como que nadie se esperaba eso. Y pues al final terminaba peleando por la medalla de bronce con el mexicano y al final ya estaba por sacarme de una de las boyas y pues yo hice un remado ahí preciso que saqué la boya, metí el cuerpo y con la cola del kayak lo empujé y ya pues, ya era medalla. Ahora, cuéntale al público televidente Heriberto lo que le contabas a Estefania Chau antes de ingresar al vivo, ¿no? Porque tú eres natal de Apurímac y tienes a tu disposición dos ríos, ¿era más o menos así? Y que cuando uno no está, digamos, a la orden del día, eliges el segundo. Así es. ¿Tan beneficios estás? La verdad que sí, la verdad que sí, ya que vivo, soy privilegiado por ese lado, vivo en el medio de dos ríos, el río Silcón y el río Pachachaca. El nombre es, bueno, el Pachachaca es nombre en quechua, Pacha, tierra, Chaca es puente, puente de tierra, ese río. Y pues, en un río se puede entrenar desde a fines de marzo hasta diciembre, todo ese tiempo tengo para entrenar y ahora que va a aumentar el río, entonces ya no se puede y me voy al otro río que es el río Silcón y me pongo a entrenar ahí. Claro. Tengo la, bueno, se puede decir que el lugar de entrenamiento es como mi patio trasero, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo llevas, digamos, cuando vas a entrenar? No, es mi patio trasero. ¿Caminando? ¿Literal? ¿Literal? 100 metros, 100 metros de mi casa. 100 metros y el otro río está a 50 metros, o sea, es nada. Claro, y me imagino que como ahí naciste, ahí nace pues la pasión también por este deporte. Así es, por la aventura, por el deporte, iniciamos como actividad turística con unos amigos y de ahí fui entrenando y a competir y mi primer campeonato lo gané en el año 2019, o mejor dicho en el 2015, en el 2019 fui seleccionado para los Juegos y así, ¿no? Y hasta ahora. Bueno, Heriberto, y en cuanto a tu disciplina, ¿cómo es la captación del talento? ¿Cómo es la difusión del deporte en sí? ¿Crees que es la adecuada? ¿Se falta más? ¿Dónde están esos nuevos valores que quieren emular seguramente lo que has logrado hasta el día de hoy? Sí, la verdad, yo presido y he creado un club, un club deportivo que es un semillero para poder captar nuevos talentos, ¿no? Así como me comentas, ya que después de que yo o uno de mis compañeros salga de la disciplina deportiva, ¿quién queda? Entonces, con esa mentalidad formamos un club afiliado a la federación, de esa manera estamos captando niños, pero hay veces no tenemos todos los implementos necesarios para poder darles lo mejor a ellos, pero a nuestra posibilidad brindamos lo que tenemos, ¿no? Genial. Escúchame, perdón, Estefania, ¿y en esa línea es un deporte costoso? ¿Qué se necesita desde lo elemental para comenzar la práctica del mismo? Sí, la verdad, este es un deporte caro, remos, chalecos, cascos, kayaks, todo es caro, todo se importa, no los hace en el Perú, entonces como que por ese lado estamos un poco limitados, ¿no? Y por eso también tratamos de conseguir, o estamos enseñando pocos niños, ya que no podemos por la logística alcanzar a más, ¿no? En ese sentido es importante que la empresa privada de pronto apoye, ¿no? Además de la federación y el IPD, que apoyen este deporte, entonces si quieras dirigirte pues a la empresa privada, porque tienes un semillero y además tú estás dando logros a nuestro país. Así es, la verdad, este, bueno, a hacer el llamado y a que se sensibilicen las empresas privadas, públicas, a que, bueno, se sumen a esta causa que es, esto es deporte, es salud, vida, es disciplina, trabajo, constancia, y pues para poder sacar nuevos talentos necesitamos el apoyo de todas las empresas públicas y privadas que se sumen y pues para poder traer logros al Perú. Este es, esta medalla representa el esfuerzo de muchos, de muchos años de mi vida y de muchos, muchos competidores que hubieron detrás de mí. Es la primera medalla para el kayak slalom, esto es histórico, entonces estoy feliz de traer este triunfo para el Perú y mucho más para el kayak. ¡Gracias!